Música ¡Suscríbete! Ahí está el espalto. Allá estaba en ese pozo de ahí listo. Lo sacá. Ahí estaba la pusura. ¡Suscríbete al canal! 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 y la piel suavecita, como de bobitas, así, ¿verdad? Ah, y esa boba, ¿dónde vive? Y ahora, ¿cómo le digo? ¿Dónde está viviendo esta boba, acá arriba o abajo? Y ahí me pusieron a decir, ¿dónde está la vitamina A? ¿Se dieron cuenta? Claro, las bobas suavecitas que tenían en el ojo estaban tomando la leche y la leche de la madre tiene harta vitamina A. La leche del seno materno tiene cualquier cantidad de vitamina A y los protege y ya no se les pone la piel seca, ¿sí? Entonces, nosotros no vamos a estar tomando leche materna, ¿no ves? Y ya hemos dejado, ¡eso! Pero ¿dónde hay la vitamina A? En el zapallo. En todo lo que sea de color anandado, la papaya tiene vitamina A. Todas las frutas y las verduras que sean de color naranja o amarillo, eso tiene vitamina A. Y esta es la tina imbricata. La tina imbricata, si ustedes ven, parece un til, como estos trozos del tilo al blanco, ¿no? Tienen doble circinación. Esta es la característica. No solamente es una circinación, tienen doble circinación, que pareciera que fuera a tirar blanco. Acá también vemos eso, doble circinación. Y si veo estas características, quiero decir que estoy frente a un hongo que se llama estricofitin concéntrico. Ese es el que origina este tipo de micosis, ¿ya? Esa es una tinea corporis, ¿también? Porque está a nivel del cuerpo. Pero por esas características, yo estoy pensando en que es un hongo que se llama estricofitin concéntrico, ¿no? Los nombrecitos son un poco complicados. No es necesario que aprendamos. Pero lo más importante es cuando veamos estas imágenes de las características de un paciente, ah, esto es hongo o eso, ¿no? Y el resto, si no es así, no es hongo. Puede ser un eczema, eczemati o otro tipo de residuos. Y esta parte de aquí de los ceros que decimos es tajitayuita. Y acá también lo que decimos corazón es tashinose. Y acá también acá este hígado que se dice es tachasta. Y acá también esta parte de aquí de la pachuca que tenemos adentro del destino, está con botos, está huevuelete que también tenemos adentro. Y aquí esta parte de aquí de nuestro riñón, que ya no está abajo de atrás de nuestro riñón. Y aquí esta parte de la cadera tiene dos nombres, o sea, de las muestras monestras, porque una parte está de chete y otra esta hoja. y esto está enojado aquí del hombre que dice del rey. El hombre es chete, chuli. A la parte del hombre. Y la mujer es coco. Cuatro cuártanas. Y de la izquierda, en el mes que no tantas, te voy a ir a entrar en la capilla de ese piscici, y esto de entrar en te ver. Gracias.